¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os traigo, por un lado, un unboxing impuesta en funcionamiento de una freidera de aire familiar. Y por otro lado os traigo un recopilatorio de varias recetas que he preparado en esta freidera de aire. Sobre todo son cenas súper sagas, sencillas y deliciosas. Si no estás interesado en el unboxing, te voy a dejar aquí, en este cuadradito de aquí, el minuto exacto donde empiezan las recetas de cocina, por si es que solamente has entrado a ver las recetas. Pero espera, no te vayas todavía, porque antes de irte tienes que pasarte por esta cuenta de Instagram, que es mi cuenta. Si no pasa nada vais a tener una sorpresita, así que antes de irte a ningún sitio, pásate por esta cuenta de Instagram y ya, si quieres, te puedes ir a ver las recetas o quedarte a ver el unboxing de esta nueva freidora y su puesta en funcionamiento. Pues bien, la nueva freidora que os traigo es la Procenic T21. Es una freidora de aire de 5,5 litros. Es familiar y es bastante más ancha que las normales que son de 3,2. Yo he tenido tres freidoras de aire ya. La primera fue la de CECOTEP, la CECOFRAI, pero la primera que salió, el modelo antiguo. Estaba súper contenta con ella. He estado mogollón de años, esa me la compré yo con mi dinero y he estado mogollón de años utilizándola y me ha ido muy muy bien. Pero me enviaron hace unos meses la Mondial y la verdad es que el cambio de la CECOFRAI a la Mondial lo noté mogollón, no sé si es por el tipo de funcionamiento, porque la que yo tenía iba dando vueltas y esta es como todo concentrado. Es más tipo horno, pero sale las cosas muy ricas. Abandoné la CECOFRAI y se la ha regalado a mi madre, que mi madre está súper contenta porque la verdad es que la CECOFRAI iba muy bien, pero yo ya teniendo la otra, la verdad es que me gustaban más como quedaban las cosas. ¿Pero qué pasaba? Pues que somos ya cinco personas, Vega ya mismo empezará a comer como nosotros y se nos quedaba muy pequeña. A la hora de hacer una tanda de patatas fritas, por ejemplo, o hacer carne o algo así, se nos quedaba muy pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Le escribí a esta marca, fui yo la que contacté con ellos y le dije si querían hacer una colaboración conmigo y me dijeron que sí. Me ofrecieron un robot aspirador o la freidora. Y yo, sinceramente, como ya tenía el de CECOTEC, que estoy in love con él, que os dejo también en la cajita de información, le dije que prefería la freidora, que tenía muchísimas ganas de probar la nueva freidora de 5 litros. Así que nada, me la enviaron el siguiente y empezamos la colaboración y súper contenta. Os voy a dejar a continuación el unboxing y la puesta en marcha de esta freidora. Os voy a dejar también en la cajita de información un código de descuento que me han dado para mis seguidores, os lo dejaré abajo y el enlace a la tienda oficial de esta marca que es Pro Scenic. Así que poco más que deciros, os voy a dejar con el unboxing de la freidora, os voy a dejar con la receta y luego al final vemos las conclusiones de qué me ha parecido esta nueva freidora de ahí. Bueno, la freidora viene así, como veis de la marca Pro Scenic, la T21 venía en una caja de Amazon, ¿vale? Venía como desde Amazon y es de 5,5 litros. Lo primero que nos viene es el librito de instrucciones, que ahora vamos a verlo. Venía muy bien protegida y bueno, deciros que, bueno, el diseño es muy chulo, es en acero y negra, me parece muy bonito. Es enorme, ¿vale? O sea, es enorme. Esto es ideal para tenerla encima de la encimera, para estar guardando y sacando. Si no tenéis hueco, la veo muy grande. A nosotros es que nos viene súper bien porque la que tenemos se nos queda muy pequeña. Ya sabéis que somos 5 personas en casa y la chiquitilla todavía no come cosas hechas aquí, pero ya mismo empezar a comer como nosotros. Entonces, la verdad, la que yo tengo se nos queda muy pequeña. Tiene aquí... Fiso esto para que no se abra el cajón. Deciros que me llevó rapidísimo, me la enviaron y al día siguiente estaba en casa. Como viene de Amazon, pues viene rapidísimo. Bueno, al enchufarla se enciende, tiene aquí el botoncito de on-off, supongo. Aquí, en la parte de arriba, te avisa de que no toques el frontal que quema, que no intentes abrir esta tapa, ¿vale? Que no se abre, que no la llenes de aceite, que no es una freidora de aceite. Dice que no presiones el botoncito este de aquí mientras que mueves el cesto. Y bueno, aquí te viene el servicio técnico por si tienes alguna duda. Y también te avisa que atrás tiene una rejilla por el que sale el vapor caliente, que tengas cuidado que te puedes quemar. Bueno, nos viene una guía rápida para conectarla a la aplicación. En la aplicación te vienen recetas, yo la he conectado. Y básicamente son las mismas recetas que trae el recetario. Pero bueno, yo la he conectado para ver también los tiempos y eso. Y bueno, nunca está de más. Como veis, la tengo aquí. Te vienen aquí todos los ingredientes, la podéis manejar desde la aplicación si queréis, ¿vale? Pero bueno, esto ya es totalmente opcional. Y si le dais aquí, tenéis la receta. Le podéis dar a empezar a cocinar y bueno, aquí te viene todo explicado. Eso sí, viene todo en inglés, ¿vale? Luego tenemos aquí el manual de instrucciones, que bueno, es muy importante leérselo. Y por aquí, las recetitas mismas que vienen ahí, pero vienen aquí, ¿vale? Te vienen en la receta y también te vienen en inglés. Lo primero que hay que hacer es limpiarla. Así que sacamos el cajón, le quitamos todos los plastiquitos. Para abrir el cajón, pulsamos y sale. Quitamos todos los protectores y vamos a lavar esto con agua y jabón. El cajón de la otra frídera que yo tengo, si no me equivoco, es de 3,2 litros. Y bueno, es como un poco más alto, pero más estrecho. Este es bastante más ancho, con lo cual podemos poner más cantidad de comida. Bueno, una vez limpia ya lo que es la rejilla y aquí le he pasado un trapo húmudo, como dice, he cortado un trocito de papel vegetal más o menos a la medida de la rejilla. Lo voy a utilizar así, así luego para limpiarla será más fácil. Yo tengo aquí unas hamburguesas caseras de ternera y voy a aprovechar para probar a ver qué tal va la freidora. Mientras que caliento la cremita de verdura en el microondas, voy a hacer esto. Voy a hacer dos, porque nosotros comeremos más tarde, pero los niños van a comer ya. Son caseras, ¿vale? Así que si se desmenuzan o algo, es que no llevan nada, nada más que ternera y especias. Voy a poner una aquí. La verdad que para ser casera dan todo el pego, ¿eh? Voy a poner esta aquí. Esto por aquí. La voy a meter. Según he leído no necesita precalentamiento, ¿vale? Y ahora a ver cómo va esto. Menú pollo voy a poner... ¿Vale? Son 182 grados. Y le voy a bajar el tiempo. Lo voy a dejar en 10. Voy a ir probando, porque es la primera vez y tampoco me quiero quedar sin cena, ¿vale? 10 minutillos. Y acabo de apagarla, porque ahí no era. Vale. Pollo. 10 minutos. Vale. Si en algún momento queréis ver cómo va la comida, porque tenéis dudas, no sabéis si habéis puesto el tiempo correcto, solo tenéis que tirar, se para automáticamente y volvéis a meter y se vuelve a poner en funcionamiento. Bueno, ya han salido las hamburguesitas. Le he dado la vuelta a los 10 minutos y le he puesto como 6-7 minutos más. Como veis están completamente hechas, se han como achicado o inflado un poquito, pero bueno. Están hechas, voy a probar. Vale. Están bien. A ver esta. Están bien. Así que bueno, la cenita de hoy hamburguesa. Con cremita de verdurita. Bueno, hoy voy a hacer la freidora. Esta poliflor está al dente. Ya la hice en el milk prep un poquito, porque no sabía bien cómo la iba a consumir. Entonces, tengo ganas de hacerla especiada. Entonces, aquí mismo en este tupper que tengo, le voy a poner especias, sal, un poquito de aceite y la voy a meter en la freidora. La he puesto aquí en el cajón. A mí lo que me apetece es que se quede como doradita, crujientita, pero bueno, no sé cómo quedará, porque como ya está al dente, está como un poco cocida, lo suyo es ponerla cruda. Voy a ponerla aquí y vamos a ver qué menú elegimos. Voy a poner el menú... Patatas. Que son... 18 minutos. Seguramente lo quitaré antes, porque como ya está cocinada, yo creo que esto estará hecho antes. Bueno, han estado 9 minutos. Uy, que se me empaña la cámara. 9 minutillos, como veis está súper doradita. Ya más tiempo se quemaría. Y la he probado y está muy rica. Pero bueno, como veis es una forma muy sencilla y súper fácil. Y diferente, pues es que siempre coliflor hervida y eso, pues la verdad es que aburre. Me recuerda un poco a cuando mi madre hace la coliflor empanada. Eso sí que está bueno. Pero bueno, esto es más sano, evidentemente, con menos calorías. Y también muchísimo más fácil, porque la coliflor empanada también lleva a su trabajera. Así que nada, aquí os dejo esta propuesta. Mirad, tengo estos escalopines de salmón de Mercadona, que salen riquísimos. Y le voy a poner un poquito de sal, ajo, eneldo y poco más. Y lo voy a hacer también en la freidora de aire. Y vamos, a mí me encanta como queda el salmón aquí, mucho más que a la plancha. Y más que al horno y más que en cualquier sitio. Así que si tenéis una freidora de aire, os recomiendo que la probéis. Le voy a poner un poquito de sal de esta del Himalaya. Un poco de ajo en polvo. Un poquito de cebolla. Un poco de pimienta blanca. Un poco de eneldo de este también seco. Y lo voy a poner en el cestillo. Lo voy a poner con la piel abajo. Y ya veréis que ricos salen. Y le voy a poner pescado. Pone que son 204 grados. Y los minutos, 10. Voy a dejarlo así y cuando termine, pues comprobaremos que tal. Yo creo que con 10 minutos tiene suficiente. Bueno, ha pitado. Huele calmenta. Oh, qué rico, mirad. Está buenísimo. Bueno, al menos eso parece. Voy a apartarlo. Y bueno, esta es una de las cenas que os propongo. El salmón con la coliflor al horno. Bueno, voy con otra recetita. Voy a hacer como una especie de tortilla, pastel, una cosa así, ¿vale? Tengo aquí coliflor que me sigue quedando de el meal prep. Y entonces lo que voy a hacer es en este recipiente poner como eso, como una tortilla. Lo voy a meter en la freidora a ver qué tal. Tengo aquí también jamoncito, quesito, huevos y clara. A esto le pegaría muchísimo cebollita así, pasadita por la sartén y eso, bacon, pero la verdad es que lo voy a hacer lo más simple posible, así que no voy a hacer nada de eso. Pero si queréis hacerlo, pues nada, perfecto. Le pega todo perfecto. Le voy a poner dos huevos. Dos claras. Le voy a poner un poquito de sal. Y ahora le voy a poner unas poquitas de especias. Tengo aquí pimienta. Ajo en polvo. Le voy a poner orégano. Le voy a poner un chorrito de leche, evidentemente. ¡Oh! Si le ponéis nata. Más buena todavía, pero bueno. Le podéis poner lo que tengáis en casa. Si tenéis verduras cocidas, asadas, que os sobren, pues se las ponéis también. Si el caso es aprovechar todo. Pon el flor. Le voy a poner un puñadito de jamón serrano. Que también le viene súper bien el bacon. Pero yo el bacon lo haría antes de ponerlo con la cebollita y eso. Lo haría. Y le voy a poner un poquito de mozzarella aquí dentro. Le voy a poner al molde un poquito de aceite en spray. Y voy a poner un pelín más de mozzarella. Bueno, ya está esto aquí dentro. Le voy a poner este menú. La verdad es que no sé cómo... Vamos, que pase la primera vez que lo pruebe. El menú este de la magdalena, que sale una magdalena aquí. Son 182 grados, 12 minutos. Vamos a ponerla. Y creo que la miraré un poquito antes porque no ve fío. Bueno, lo voy a quitar ya. Lo he dejado todo el tiempo. Y lo he puesto otra vez, ¿vale? Con el mismo menú. Pero le he bajado la temperatura a 166, creo que era. Vale, lo he dejado en... 7 minutos más. Mirad qué pintaza. Yo creo que aquí se puede hacer perfectamente una tortilla de patata, ¿eh? Tiene una pintaza, vamos, increíble. ¿Y por qué lo he puesto más? Porque todavía por dentro le faltaba. A ver si no... La lío. Y lo puedo sacar. Bueno, se me ha pegado un pelín al molde. Y por ahí, como veis, está como un pelín rota. La idea es buena, pero bueno, se me ha pegado un pelín. Pero bueno, esta sería una de las sugerencias que os dejo. Porque mirad qué pintaza tiene. Bueno, voy a hacer una mini pizza en pan de molde. Tengo aquí un poquito de mozzarella, tomate y pavo. Y lo que voy a hacer es poner primero esto en la freidora. Y luego cuando se tueste un poquito le voy a dar la vuelta. Y le voy a poner los ingredientes para que se haga bien por los dos lados. Bueno, le voy a poner pizza, ¿vale? Y voy a dejar menos tiempo porque lo que quiero es solamente que se me utilice un poquillo. Así que voy a dejarlo como un minuto o dos. Cuando pase un minuto o dos lo miro a ver qué tal va. Han pasado tres minutillos o cuatro. Vale, no está dorada, pero sí está como crujiente por ese lado. Entonces le voy a dar la vuelta y le voy a poner los ingredientes. Le voy a poner un poquito de tomatito. Esto es lo más sencillo del mundo, pero está muy rico. Es como tener antojo de pizza y quitártelo fácil. Le voy a poner un pelín de olégano. Le voy a poner palito. Queso. Y lo volvemos a llevar a la forditora. Bueno, está a punto de terminar y estoy aquí esperando con muchas ganas de ver cómo ha quedado. Aunque esto ya os digo que es lo más sencillo del mundo, pero de verdad que está muy rico. Para los antojazos así de pizza, así en plan rápido, da todo el pego. ¡Oh, qué rico! Voy a sacarla, que si no me voy a quemar. La podéis tostar un poquillo más, pero vaya, yo creo que está perfecto. Y listo. Esta sería nuestra toxta pizza. La podéis hacer también de atún, de bacon, de salchicha, de lo que queráis. Muy, muy rica. Muy buena pinta. Sería alguien que se va a poner muy contento. Bueno, ¿qué os han parecido las recetas? He de decir que todo estaba espectacular. Estoy enamorada, enamorada de la forditora. ¿Cuál me gusta más? Pues sinceramente, más o menos, cocinan igual que lo que yo tenía anteriormente. Solo que esta es más grande y además, lo que me gusta es que tiene menús. Tú con la otra, tú más o menos te imaginabas, pues lo pongo a 200, lo pongo a 180. Yo en realidad lo dejaba siempre a 200 y luego iba variando el tiempo. Lo cómodo de esta forditora es que tiene un botón para cada cosa. Te calcula él solo la temperatura, te calcula solo el tiempo y encima, o sea, para más inri, en la aplicación te vienen recetas. Es verdad que no es que venga muchas y que te vienen en inglés, pero bueno, está súper bien. Seguiré probándolas, seguiré haciendo recetas. No sé qué os parecerá este tipo de vídeos. Yo voy a poner todo de mi parte para poderos hacer otro vídeo solo de recetas de freidoras de aire sin unboxing ni nada, porque ya la habéis visto aquí. Y iré probando distintas cosas que iré haciendo también el postre, solo que este lo quería hacer especial cenas. Me encanta, o sea, mi opinión totalmente sincera es que me encanta, estoy súper contenta con ella. Y sinceramente creo que toda persona que intente ahorrar un poco de calorías en ciertas cosas, no le guste freír, debe de tener una freidora de aire. Yo no digo que os compréis estas marcas ni la otra, no, o sea, buscad, mirad, comparad y al final llegad vosotros a vuestras conclusiones y comprad las que os más guste. Pero me parece algo súper útil en tu cocina que te ayuda a hacer recetas súper rápidas, incluso a tostar una simple rebanada de pan. O sea, mi madre está haciendo hasta el pan, está haciendo bizcocho, estaba súper contenta con ella y yo con esta estoy enamorada. Poco más que deciros, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo dejándome vuestro like, comentándome el vídeo y por supuesto si no estás suscrito aún, te agradezco que te suscribas para seguir creciendo este pequeño y humilde canal de cocina. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.